muchos de vosotros habéis escuchado que hay una conspiración mundial una red en la que gente muy famosa y muy poderosa consume una droga llamada adrenocrobo supuestamente está sacada de niños secuestrados y torturados y básicamente según los propios promotores de la conspiración alarga la vida previene enfermedades y sube la libido pero es todo esto así parece una película de terror pero hay evidencias sobre todo esto hay algún tipo de prueba irrefutable sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción pero de dónde viene esta creencia qué origen puede tener qué pruebas presentan y si podemos o no demostrarlas qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes hoy tocamos un tema muy delicado vais a escuchar naturalmente muchos pitidos si no lo habéis escuchado ya pero en letras os dejaré lo que quieren decir esos pitidos más que todo es por el algoritmo aunque nosotros vamos con la verdad por delante o intentar esclarecer qué es todo esto el algoritmo no entiende nada de estas cosas por lo tanto te puede dejar un vídeo bloqueado o incluso el canal pero este es un tema que me habéis pedido muchas personas de la comunidad vamos a tocarlo superficialmente pero sin olvidarnos de la esencia de la conspiración por lo tanto nos adentramos en el mundo de la conspiración con el adrenocromo es real es falso primero vamos a orientarnos un poco a ver cuál es el origen de esta conspiración curiosamente en este caso tiene su origen en la literatura aldos atlis y el autor del mundo feliz el adrenocromo parece ser un compuesto químico sin efectos narcóticos o rejuvenecedores y no una droga que se extrae de niños violentados como aseguran internautas que recopilan las informaciones de un actor estadounidense en las que revive teorías conspirativas de cuanum expuesta toda la red mundial de tráfico de niños y producción de adrenocromo jim cabiesel protagonista de la película son of freedom denuncia al imperio de la pedofilia donde se puede extraer una parte interesante sobre este tema el adrenocromo en esa entrevista para promocionar la película cabiesel habla del imperio del adrenocromo que la describe como una droga de la élite que han utilizado durante muchos años y además es diez veces más potente que incluso la conocida heroína y tiene algunas cualidades místicas como hacer lucir a las personas más jóvenes entre otras afirmaciones el actor que se ha viralizado en el programa real american boys con charler creek dijo que la presunta droga se obtiene torturando a niños pequeños para aumentar su adrenalina y luego extraerles la sustancia dichos señalamientos se comparten en varios idiomas como el español el inglés y el portugués en distintas plataformas y páginas engañosas a raíz del estreno en eeuu de la película el sonido de la libertad que varios usuarios aseguran fue producida por mel gibson pero parece que no fue así sin embargo las fuentes oficiales hablan de otra cosa bien distinta dicen que no hay evidencia científica alguna de que el adrenocromo sea extraída a partir de niños violentados es un simple compuesto químico sin propiedades narcóticas o rejuvenecedoras entonces la gran pregunta es todo esto así o pueden estar tapando lo es todo esto simplemente un compuesto de el adrenocromo oficialmente es un compuesto químico que se obtiene a partir de la oxidación de la epinefrina es decir adrenalina según define la biblioteca nacional de medicina de los eeuu una de las fuentes científicas más prestigiosas del mundo sin embargo ni en esta ni en otras plataformas confiables es posible encontrar estudios científicos informes oficiales o registros médicos que respalden la existencia de esta droga llamada adrenocromo y su extracción a partir de niños violentados esto son las fuentes oficiales además se detalló que esta sustancia sólo se utiliza en las industrias farmacéuticas como vasoconstrictor para detener hemorragias y además también supuestamente no hay fundamento alguno que respalde este uso para producir efectos psicotrópicos de otro tipo diferente es decir en una palabra fuentes oficiales dicen que esto no es extraído de los niños sin embargo nos encontramos con el origen del mito en la literatura las primeras ideas alrededor de esta teoría se relacionan con el ensayo de las puertas de la percepción de 1954 donde aldous uxley describe sus experiencias alucinógenas producto de la ingestación de mescalina pero y la base cuán que dice de todo esto sin embargo más allá de la ficción el colectivo conocido como cuan un aquí hemos hablado varias veces de ellos hace algunos años han reactivado fuertemente esta teoría conspirativa sosteniendo desde su creación que la élite pedófila y corrupta extrae la sustancia de niños para beber su sangre una prueba de la prueba de ello lo podemos ver incluso en un episodio de los simpson azote de los despotas smithers de nuevo estoy en plena forma fresco como una lechuga a pesar de que verificadores internacionales lo han desmentido repetidamente el mito ha resurgido en internet en varias ocasiones vinculado con otras teorías conspirativas o durante la pandemia que tuvimos hace tres años la mayoría de las veces impulsado por este grupo de la conspiración con el que el actor jim cabizel ha sido vinculado en el pasado en resumen el adrenocromo no es una droga con propiedades rejuvenecedoras según las fuentes oficiales que se extrae naturalmente de la sangre de niños maltratados sino un compuesto químico que no tiene ningún efecto narcótico y su único uso médico es para detener sangrados además de que se produce de manera sintética no a partir de humanos según vuelvo a repetir la evidencia científica y fuentes oficiales sin embargo no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría llegados a este punto y visto una pequeña conclusión o un resumen la pregunta es la siguiente entonces el adrenocromo es producto médico es una droga sintética realizada en laboratorio o por el contrario está extraída de niños secuestrados y torturados para el placer de las élites de rejuvenecer y sentirse más activos déjamelo en la caja de comentarios sería muy interesante saber vuestra opinión sobre todo esto ya que es un tema candente que está en las redes sociales y de hecho últimamente se está reactivando por la organización como siempre se ha llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido un placer estar un día más con todos ustedes creo que tocaba el tema de hablar sobre esta noticia la noticia del adrenocromo porque durante mucho tiempo muchas personas de la comunidad me lo habéis solicitado pero claro ya sabéis que el miedo a veces hace que nos echemos para atrás para algunas cosas y en este caso lo realizamos ante este tema tan delicado que a día de hoy y tratándolo como lo hemos tratado pienso que no debería de ser ningún problema este vídeo no obstante esperaremos si hay alguna repercusión en un futuro lo dicho cuidados sed felices fin de semana pasarlo bien pero nosotros seguimos con la información y las noticias hasta pronto